Desde hace más de 15 años, la empresa oaxaqueña Quick Loop ofrece los mejores lubricantes y productos automotrices al mercado local, así como servicios de mantenimiento automotriz y en alianza con Idemitsu, abren las puertas de su segunda tienda premium en el país, en nuestra ciudad de Oaxaca. Quick Loop es una empresa con más de 10 años en el mercado, la cual nos ha brindado lubricantes sintéticos desde su apertura. Los lubricantes sintéticos siempre para motor, transmisión, hemos estado a la vanguardia de estos productos. Somos una empresa 100% oaxaqueña que hoy tenemos la oportunidad de abrir una tienda premium con la gama de productos Idemitsu. Idemitsu es una empresa japonesa fabricante de lubricantes para el motor, transmisión y dilución hidráulica de los vehículos. Las tiendas premium es un concepto en el cual los clientes puedan tener la gama de productos de motor y de transmisión y de dilución hidráulica con toda la explicación técnica y específica para que puedan ponerlo en sus vehículos. Y hoy en día pues también podemos decir que tenemos lubricantes para autos híbridos. Podemos cubrir toda la línea de viscosidades que nos requieren los manuales de mantenimiento de los vehículos. Es un año maravilloso, un año de mucho crecimiento, crecimos mucho lo que es Centro Sudamérica y bueno y en México también hemos presentado bastante crecimiento gracias justamente a aliados comerciales como lo es Grupo Comerza y Quitlub. En Grupo Comerza estamos muy contentos de que Idemitsu eligió el estado de Oaxaca para colocar su segunda tienda premium Idemitsu y pues aquí todos van a poder encontrar los lubricantes adecuados para sus automóviles. Nos invitamos a Quitlub para que nos visiten. Tenemos un 10% de descuento en todo el mes de diciembre. Celebra con Idemitsu y Quitlub la apertura de su nueva tienda premium. Ahora, más cerca de ti. Te esperamos en Quitlub. ¡Gracias!